en este momento trataremos el tema de planeación curricular pero la planeación está relacionada con la planificación y la planificación es importante tomar en cuenta que debe ser entendida como un proceso de pasos a seguir para lograr un fin deseado dentro de la planeación curricular está la previsión ordenada de lo que se quiere enseñar programado todos los elementos de una manera eficaz se puede elaborar bajo criterios de duración se tiene se la hace para algunos días semanas meses que será una planificación didáctica por unidad bloque o módulo según corresponda mientras que se planifica por hora pedagógica se hará un plan de clase y también se puede hacer un plan de clase para todos para dos o tres horas seguidas de un horario en esta última parte nosotros ya nos estamos enfocando un poco más a lo que es la planeación micro curricular si aquí tenemos la planificación macro curricular que en cambio es la responsabilidad que tienen todas las autoridades como que ejercen la rectoría de una institución educativa y ellos están encargados del diseño y rediseño bajo perfiles por competencias genéricas y específicas que es lo que se quiere lograr en los estudiantes a nivel también macro curricular y también micro curricular sí pero en la planificación macro curricular está dirigida especialmente y específicamente a los directivos de las instituciones educativas a los rectores y a las personas que están en un grado un poco más alto que los docentes pero también es importante la ayuda y la colaboración de los docentes para poder realizar esta planificación macro curricular la planificación micro curricular como su nombre lo indica ya es algo ya más específico en donde el dominio de las destrezas por parte de los docentes en el momento de la enseñanza oriente y conduce a los estudiantes pero esto se lo va a realizar mediante la planificación de actividades mediante la planificación de unidades a través de estrategias que se quiera implementar en la en el aula para poder lograr los objetivos educativos esperados aquí los docentes pueden realizar la planificación puede ser para una hora para dos horas para tres horas para una semana para un mes incluso ahora ya se lo está tratando por quimestre entonces también es necesario una planificación de acuerdo al tema que los docentes vayan a realizar utilizan ellos su texto básico para cada asignatura y su planificación que va a ir de la mano pero con actividades específicas estas son las actividades ya micro curriculares según el reglamento de la LOEI en el artículo 149 la hora pedagógica es la unidad de tiempo mínima en el que docentes y estudiantes desarrollan actividades de aprendizaje destinadas a cumplir lo prescrito en el currículo este periodo debe ser de por lo menos unos 40 minutos desde el subnivel de básica elemental en adelante en la educación inicial y primer año de educación general básica el periodo es más corto porque porque hay que tomar en cuenta que los estudiantes tienen un periodo de atención y necesitan más espacio para realizar otras actividades que para poder impartirles algunos conocimientos y específicos por su edad a medida que los niños ya van creciendo y van yendo a los diferentes niveles de educación general básica el periodo de hora clase ya puede ser ya un poquito incluso mayor a los 40 minutos para no perder el hilo o no perder que los estudiantes se distraigan o se caigan en la indisciplina gracias por su atención